España ya está en marcha para celebrar la cumbre del clima COP25. Así lo anunciaba este viernes el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. En su cuenta de Twitter celebraba la noticia después de que la Secretaría de la ONU sobre Cambio Climático la diera a conocer. Una decisión que se ha tomado tras la renuncia de Chile a celebrar la cumbre debido a las protestas sociales y después de que el gobierno español se ofreciera a organizarla. El evento se llevará a cabo entre el 2 y el 13 de diciembre en Madrid. El presidente chileno Sebastián Piñera informó que su país mantendrá la presidencia de la cumbre aunque no sea el anfitrión y expresó su deseo de que los objetivos de hacer más eficaz la lucha contra el cambio climático se materialicen en España. La 25ª Conferencia de las Partes del Clima de la ONU tendrá su foco en los océanos y buscará impulsar las medidas del Acuerdo de París de 2015. Responder al reto de mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. La joven activista Gritta Thunberg, que había viajado para estar en la cumbre de Chile, ha pedido ayuda para poder trasladarse a Madrid, a lo que la ministra para la Transición Ecológica en Funciones ha respondido a través de un tuit. Teresa Rivera ha dicho al adolescente sueca que sería genial tenerla en Madrid y que estaría dispuesta a ayudarla para cruzar el Atlántico de vuelta. Inspiradora de un movimiento global contra el cambio climático, Thunberg había cruzado el océano en velero para no viajar en avión y evitar así las emisiones contaminantes.